Con Frost Strike, con Plugo, con Fix y con Vardito. ¿Qué podemos decir de esta escuadra, JJ? Pues, una escuadra... Creo que Plugo lo resume bien, ¿no? Y creo que lo más importante o lo que más extraña es tanta experiencia, jugadores multicampeones, con experiencia internacional y que sigan con errores básicos. Porque al final de cuentas tú ves a Nati que tenga 170 últimos golpes en contra de 300 del otro. Bueno, creo que allá es un tema del mismo jugador, ¿no? Es el tema de su talento. Aparece R7, R7 en pantalla, con Juanito en el carril superior. Odi estará dejó en la jungla. Scepted va a estar de titular el día de hoy. Seo y Slow serán ese carril inferior por parte de R7. Ya lo estamos viendo en pantalla. Comenzamos selección y bloqueados. Bueno, pues ahí está entonces el draft. A todos ustedes desde Azteca Esports, con las primeras selecciones. Parece que será un Hecarim la selección por parte del equipo de Rainbow Seven. Se van dando las estrategias, ¿no? Ahora sí que el que tiene que demostrar aquí es Getz. El equipo de Rainbow está cómodamente instalado en la primera posición de la LLA, con un equipo bien formado, con mucha experiencia y que difícilmente va a regalarle algo al rival. Así es que, bueno, mientras tanto se seleccionan tiradores, Apelios por un lado, La Jinx por el otro. Así está la estrategia, Corsario. Ahí está. Ya empiezan a aparecer algunas cosas, pero bueno, destacar el tema entonces de que no estará Guara. Lo cambian ahí por Scepter, el coreano jugador que en el 2020 participó en la escuadra de Awesome Spear y de Where You From. Son dos escuadras de Corea. No, de T1 sí, pero de ese sector que dicen por ahí que el T3 de Corea equivale a el de la mayoría de las otras regiones, igual y no sé qué tanto, porque ahí han venido varios coreanos y por ahora ha costado. Pues ve a Damwon, ¿no? Yo creo que lo hice más por Damwon, un equipo que desde que subió a LCK pues termina clasificando al Mundial. En aquel Mundial no les va tan bien, creo que salen octavos, pero al siguiente año se convierten en el mejor equipo del mundo. Entonces puede ser que sí, la verdad es que por lo menos como semillero hay una tradición muy distinta al resto del mundo. Bueno, quizá China está un poquito por ahí, pero al resto de los países no asiáticos y pues bueno, eso te debería estar hablando muchísimo de las cosas. Bueno, Europa también, bastante bien. Creo que, pues bueno, por algo son las mejores regiones del mundo. Pero sí, yo creo que son equivalentes las tier 3 de esos lados, tier 2, tier 1 de muchas otras, incluida CBLOL probablemente y RLA en ese otras. O sea, me estás diciendo que en las filas de R7 hay un posible campeón mundial como Scepter, ¿no? Que viene de la Liga Básicamente Coreana y que tiene la potencial de ser campeón mundial. Nuestra cantera coreana de la LCK es Scepter. No es otro más, es Scepter. Nuestra cantera coreana. Nuestra cantera coreana. No alcanza ni para el nombre, JJ. Pero bueno, tenemos ahí... Y Face, con Face lo pagas, con Face lo pagas. Muy bueno, ya tenemos algunos picks y también varios fans. De hecho, todos los bloqueos ya están listos. Ojo, quitan a Diego de en medio, sacan el viejo sabroso. No lo vamos a ver en esta ocasión. Tampoco vamos a ver a un Ryze que también ha tenido su protagonismo. Seri, de hecho, ¿verdad? ¿Verdad? No recuerdo si ayer lo que... Perdón, la partida pasada la bloquearon. Es una campeona interesante de ver en el competitivo. Lo que sí, dejaron disponible los de siempre, ¿no? Los ya conocidos por todos. Aphelios, Jinx, Katelyn también no la alternativa. No la vamos a ver en esta ocasión, pero sí, ya sabemos cuáles serán los ADC que participarán. Finalmente, la selección tiene que venir para la top lane. Sí, efectivamente. Una Camille en mano de Globan en lo que selecciona a Lesmart, el coach por parte de Globan. Aquel exjugador de LOL Cave y de otras escuadras de... Cuando yo estaba en el secundario y Corsario estaba ahí casteando con Rafa Bike. No, 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 no. No eres tan chico, ¿verdad? No, no eres tan chico. Mira, ese chiste fue el equivalente del meme de la patineta. Así estaba Arcos queriéndose meter a la secundaria. No, así no es, Arcos. Así no es. Bueno, güey. La gente me está diciendo que el XTN es el Atlas de... El Atlas, no, brother. XTN es equivalente al Querétaro, un equipo que siempre está ahí. No sabes cómo, no sabes qué esperar. De repente te da de qué hablar, pero nada más. Sí, eso. Y ya, Pablo sabe. Pablo sabe, Pablo sabe. Yo digo que... Sí, lo sabemos. Que el Atlas es como el Racing Club de Avellaneda acá de Buenos Aires. Se entiende, entonces. Pasaron más de 50 años sin salir campeón, pero ahí estaba la gente apoyando de igual manera. Yo me acuerdo cuando hablaba con JJ y de aquellas transmisiones que nos tocaba relatar juntos. Él me hablaba del Atlas, que yo soy del Atlas, que pobre, no gana nunca, nada, pero yo estoy acá haciéndole fiel. Y bueno, ya se les dio JJ. Yo me puse feliz, en serio, cuando ya se les haya dado. Y tengo entendido de que vienen bien también este torneo, así que cuidado. Sí, vienen bien. Nadie los tenía en el tier. Nadie los tenía en sus favoritos. Pablito sí, Pablito sí sabe. Pablito es el único. Pero vi varios expertos en fútbol y nadie los tenía ahí al Atlas metido. Sí, bueno, Pablito sabe por dos. Pablito sabe por dos. Sí, sí. Así nos pasan los esports, Pablo. Pero es la verdad, así son las cosas. Ni hablar, aparte por ahí, digo, ya irá evolucionando el equipo de latas, pero Racing tiene equipo de esports, ¿no, Darkitos? Sí, señor. Más, por él, guiño guiño, pero se están metiendo de a poquito los equipos de Argentina. Bueno, poco a poco, ahí están los pronósticos. Veo muchos arcoíris, Rainbow Seven, Rainbow Seven, Darkos ya se suma a la cuadrilla de casters el día de hoy y lo mismo JJ. Si es que estamos en el mismo canal, Corsario, yo no veo ningún problema. Nos vamos con el arcoíris. Tiene que derrotar a Geth después de lo que hemos visto a lo largo de toda la temporada. Difícil ver al equipo del arcoíris caer en una partida de esta índole, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Además, tiene que empezar ya a mostrar un poquito más de supremacía, ¿no? Empezar a mostrar ahí el por qué está la parte alta de la tabla, empezar a meter miedo quizás un poquito a las demás escuadras y también perfilarse a lo que sería la siguiente etapa de la LLA porque por ahora, como lo vemos ahí, un 7-1 prácticamente ya los deja clasificados. No he hecho los cálculos, la verdad, no sé si existiría la posibilidad de quedar fuera con el marcador que llevan ahora, creo que no. Pero bueno, ese es el tema, ahora tienen que empezar a mostrar el por qué llevan ese nivel y mira, mostrando por ejemplo jugadas como la que está. Acabamos de ver, se va a confiar, se va a confiar. ¡Ay no! Me hicieron la vieja y confiable. Esta viene desde el mundial más o menos como la season 3 en donde pasan justo por ahí, por la neblina. Esta jugada de libro, la añada, no la ven de la torre y le terminan resultando. No, de verdad, son cosas que no se pueden creer. No, son cosas que no se pueden creer. O sea, ¿qué manera? ¿Puedo decir más? Tranquilo, J.J. Una sola, por favor, ¿puedo? Adelante, adelante. Producción. Yo te dejo, yo te dejo, J.J. ¿Qué manera tan estúpida de perder el destello? De verdad, está ahí, le está picando al S, los está cucando, los está provocando y lo terminan agarrando, por Dios, por Dios. Sí, pues sí. La verdad que, bueno, lo que suele pasar también es que ese tipo de jugadas que acabamos de presenciar, la que acaba de hacer R7, son jugadas muy sneaky pick, tipo, te salen una vez por día máximo, tipo en una partida y después no la haces de nuevo por un par de partidas y ahí nuevamente y así, ¿no? En bot también, en bot también en una ruta en donde la neblina no logra disipar la torre y puedes pasar justo por ahí, preciso, y crear la ilusión de que por ahí no viene nadie y resulta que caen. Igual, igual, roedor la jugada por parte de R7. No, claro, pero también más roedor, más roedor por parte de Nate ahí quedándose y, brother, a ver, brother, ya los viste, ya los viste, eres probablemente el jugador con peor performance hasta el momento del equipo de peor desempeño la semana pasada. A ver, por Dios, Nati, fuiste a varios mundiales, fuiste multicampeón en CLS, no puede ser que en últimos golpes siempre te estés quedando tan atrás, que no estés controlando las waves, que no estés haciendo todas las cosas, o sea, el micro le está fallando bastante y vaya que muchas veces se habló como Nate, como que tenía un gran micro, ¿sabes? Que era un jugador bastante talentoso y que de repente el macro era lo que le fallaba. ¿Qué está sucediendo? No puedes perder así el flash, no puedes hacer eso, en serio. A ver, ya con eso ya estás empezando atrás, digamos, puede que no suceda nada, ok, está bien, pero ¿para qué te arriesgas así? De verdad, necesitan jugar mucho más safe y esto sí me tildea para que veas, ¿por qué? Porque mínimo quiero ver que lo intenten, no hacer este tipo de cosas. Sí, la verdad que estuvo complicado, ¿no, Arcos? El tema de que más el de Stadium Early te deja con desventaja clara. Es que ellos tienen la posibilidad de empezar a ganar y sumar puntos y son los que tienen que proponer en esta partida, o sea, Reymus-Eden tiene la presión de cumplir, pero como bien lo decías vos, está en una posición muy clara, un 7-1 en contra de un 1-7, ¿no? Literalmente parece el marcador de Alemania-Brasil en algún que otro mundial, pero, pero a ver, acá, no porque bien el rival con 7-1 se tiene que tirar para atrás y tiene que ceder cosas claras, como por ejemplo quemar un destello de manera errónea. No hay que subestimar para nada lo de lo que puede llegar a plantear Reymus-Eden, no porque no estés jugando a Guarangelus, te están jugando mal y mucho menos, hay que tratar de proponer todo, hay que tratar de justamente buscar y cuidado con esto. Ojo, adentro el Gage, muy bueno de frente, sin misericordia, sin miedo al éxito por parte de Slow, la cuela ahí entre medio de los súbidos, de cara la recibe Fix y nada que hacer, la fulmina en un parpadeo, no puede dar suficiente fórmula y partito y es la primera sangre para Re7. Lo terminan intentando, terminan haciendo lo que pueden, pero no pasa nada, Corsario, a final de cuentas está el que fue el cerebro por muchas veces de aquel Gage en el que jugaba Fix, Nate y Plugo. Cuidado, el mismo Slow junto con Tiergulf que son los dos que faltan, que eran los más vocales, los más inteligentes, no quiere decir que ellos no, pero los que terminaban moviendo al equipo, entonces, pues ahí está Slow del otro lado por muchas veces o muchas veces ha sido reconocido como el mejor soporte de Latinoamérica, uno de los mejores por lo menos, junto con Arce, con el mismo Newby y párale de contar, yo creo que esos tres, Nershul que se nos fue muy temprano, por eso no lo estoy contando, se quedó en el Tier 2 ya bastante tiempo, pero yo creo que estos tres han sido los mejores hasta el momento y con creces, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, de hecho, en Get probablemente sea, a ver, déjame ver, si probablemente sea la composición con el equipo más veterano de la liga, que por cierto, la gente dice que me están saliendo canas, sí, lo que se me ve en la barba no es que tenga una parte güerita, es que ya, ya están saliendo las canas ahí, es lo tres, ah, mira que bonito, otra vez estoy volviendo a ser, bueno, no, brother, son canas, nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, así como también parece ser la escuadra de Get, que por el momento los tienen más o menos ahí atados, les sacan ya un K de oro de diferencia los chicos de R7 en recién los primeros cinco minutos de partida, ojo al detalle, está complicado, y bueno, basado en lo que tú mencionas, JJ, quizás la selección de NAR se justifica, porque NAR es uno de los campeones top que justamente más hostigan y molestan, es un campeón que es difícil ganarle, casi no tiene counter bien jugado, puede farmear incluso de rango, no usa recursos para lanzar su Q, por ejemplo el Boomerang, así que puede farmear sin demasiada dificultad, y si va más encima contra una línea más o menos favorable, te hostiga hasta el fin de los tiempos, ya le va sacando diez súbitos de ventaja, igual tiene una web de potencial Nate, así que ahí podría recuperar bastante, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver si se mantiene esa tendencia que lamentablemente no le juega a favor al top laner, por lo menos no lo castigaron porque no tenía el destello, al final de cuentas una Camille es complicado, es un personaje bastante escurrizo, pero es Odi el que está del otro lado y por supuesto que lo puedo ver castigado, me parece que están bastante cómodos, saben que la Jinx tiene que escalar y la prioridad va hacia otro lado, al final de cuentas es el que va a terminar haciendo la magia, Juanito, sabemos que Solito puede hacer las cosas, no necesita ayuda de Odi porque su tarea pues obviamente va a ser el empuje dividido, los flanqueos, las teleportaciones, apoyar al equipo, las iniciaciones, pero eso viene aparte, junto con Odi, la prioridad para ellos es uno, que Septet se salga de control con Ale Blanc, dos, obviamente la Jinx que es el mayor daño que vas a tener en la partida. Y complementando un poco lo que dijo Corsario, el tema del NAR, particularmente es una selección que a mí me gusta mucho, jugarla y sí, es efectivo, no tiene un counter como tal porque justamente no, sí, porque no puede, a ver, porque juega mucho al rango, juega mucho con el Boomerang, jarrasea bien, utiliza, proquea muy bien la maestría, digamos, la runa que termina llevando el NAR en este momento, bueno, le cambiaron el nombre como tres veces, no sé bien cómo se llama en este momento, pero la runa, la runa verde, el aliento agónico, ese mismo, antes era llamado aliento agónico, agarra el perpetuo, creo que después de llamar, ya no me acuerdo, pero lo que voy a decir es que proquea muy bien eso, va sumando vida, es molesto, así que no tiene un counter como tal, pero por ejemplo tiene machas complicados en contra de Irelia, en contra del mismo action y bueno, deja de contar, y para eso necesitas que el jungla te gankee, así que mientras no pase eso, NAR en contra de una Camille no debería tener problemas. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ojo, cuidado con esto, efectivamente Darko, o sea, ese es el tema, pero bueno, atento, prepara la jugada, R7 se planta ahí en ese sector, hoy Merodeaba, Slow también está por ese lugar, como que intuyen que algo se está armando por ese sector, porque de hecho se está moviendo también Mardito, que creía, yo creo que en realidad se estaba moviendo Slow a min, pero estaba ya en top, el tema es que no se adelantó Nate, está jugando muy, muy safe, muy tranquilo, muy calmado, controlando el tema de las oleadas, las wave, para que no perder tanto súbitos y ojo que se puede saltar el caos acá. Cuidado, se lanza Slow para ganar algo de tiempo, uy, cuidado, Zeptec que queda mal parado, en la jugada le aparecían tres encima, mientras todo eso ocurre, el resto de los jugadores de R7 se terminan llevando el heraldo, ojo, cuidado atentos, en la media vuelta, oye, Valmeganara, vamos a ver si puede hacer algo, se lanza esa avalancha de las sombras, lo patean hacia atrás, se le complica Nate, queda crítico fuera de la pelea, corriendo todos por su vida, ralentizando como puede en esta ocasión, Zohan lo logra de buena forma, sigue la persecución por parte de R7, se da media vuelta, se da cuenta, FS que no tiene chance de salir, muere como un héroe, pero lamentablemente no basta para salvar a su escuadra, dos han caído, también pierden el objetivo. Es que en ningún momento le dieron un enfoque a la Jinx, no a Zeo, puede decir, ok, la definitiva de la Camille quizá estaba algo complicada porque estaba muy bien posicionado, pero más allá de eso jamás pudieron llegar, Zeo tuvo vía libre, en todo momento puedes ver, está la Jinx sin un solo rasguño, tuvo vía libre para meter todo el daño del mundo, mira, ahí lo estamos viendo junto con el mismo Odi, a final de cuentas el NAR está ahí para hacer de línea frontal, de absorber algo de daño, ese fue su trabajo, si aparte te terminan tirando la definitiva de Camille pues mejor, y así es como este R7 pues está muy por encima, muy muy por encima, están manejando mejor el mapa, fueron ellos quienes terminan haciendo el movimiento rápidamente al carril superior, es reactivo lo que hace Globant, sin idea, sin saber qué iba a suceder, R7 estaba preparado para esa jugada, la termina ejecutando bastante bien, sacan mucha ventaja y se llevan el heraldo, ahora están rondando la zona del dragón, hay que tener cuidado con eso y que por cierto de los datos curiosos ahorita te digo, creo que en carril inferior va a haber algo de acción, a ver, veamos, veamos, vamos a ver si termina con el 12, en algún enfrentamiento, de los datos curiosos, uno de los chicos de ligas nacionales que se llaman de nombre Feng, puso un tweet bastante curioso porque en solo queue le salió una Yumi Top que ahora le pone ahí una presentación, le pega el enlace a una presentación para explicarle por qué Yumi Top era como el tema de la Hanna Top ahí está, de hecho está, lo puedes buscar en Twitter, por ahí está, me dio bastante gracia, se supone que a todo esto ahora que dices eso, se supone que había nerfeado ya la Hanna Top, ¿no? Pero creo que igual se puede hacer porque el objetivo per se va a hacerse en línea, en fin, luego podemos analizar eso en detalle, atento, nuevamente se desata el caos en el carril inferior, Slow veía una oportunidad, hoy, le faltó, le faltó un poquitito más de velocidad, si llegaba un segundo antes quizás Bardito no la contaba dos veces, probaba suerte ahí Sego con el cohete requete mortal Mega Sabroson en contra de Bardito pero se le cruzaban ahí dos entre medio y no hay chance de poder, que le pueda llegar, ¿no? ¿Se viene el dragón? ¿Se viene otro dragón más? ¿Hoy buscando oportunidades? Lo debería ser, debería tener la prioridad ya después de haber hostigado tanto en bot, así que esto debería ser un dragón gratis para Rainbow Seven que entiende, el mapa ya saca 3K de diferencia, Corsario, minuto 11, sin proponer mucho, porque no es una locura lo que está jugando Rainbow Seven, está jugando estándar, no hizo nada del otro mundo, no se la pasa invadiendo ni nada, pero ya le saca 3K de diferencia de oro a este Globan que la verdad no está proponiendo nada. Aparece el Dragon Bolt de la partida, el segundo de este enfrentamiento y para la gente que se está preguntando, la gente morbosa o chismosa que se está preguntando por el Powerpoint, busquen a Feng, está como Feng LOL y doble Z al final, ahí está en el hilo de la presentación, es cualquier cosa, la verdad, no te va a decir nada extraño, pero me dio mucha gracia que ahora son las maneras para que no lo reporten y llevarse su Yumi Top, bueno, te mandan la presentación para justificar la aberración de la vida que estoy proponiendo. Pues bueno, pues bueno, cada uno ahí si quiere perder Frielho, ahí cada uno con lo suyo, ojo con esto, la presión que mete Zawan es impresionante, además, han decidido rotar los jugadores de R7, necesitan capitalizar la torreta al completo, todavía no se han llevado ninguna y esta sería la primera y además, evidentemente, por el momento en el que estamos, viene acompañado de las plaquitas, como si fuera poco, se van a llevar la torreta así que Leraldo va a seguir presionando hasta la segunda y si no viene alguien, ojo, si no viene alguien de Geth, ahora a defender esto, seguramente van a terminar derribándola, no sé cómo lo van a frenar, los veo muy alejados de la torre del carril superior y ya la salieron en su totalidad. No lo busco. Va a irse a plugo. Ojo, ojo, cuidado, mira, 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 con todo lanzaban encima el destello oportuno, Dios mío, le faltó medio segundo, cada vez llega un poquitito tarde, cada vez menos tarde, odio, pero un poquitito, la avalancha de la sombra será muy buena, el tema es que si le llegaba ese medio segundo que decía antes a plugo, el fear, el miedo, terminaría evitando que utilice el destello antes de morir. En este caso, le logró reaccionar, logra salvar y por ende también logra salvar la torreta. Eso sí, queda bastante tocada, así que no me sorprendería que en los próximos minutos someone termine el trabajo. Estamos recién en minuto 13, gente, minuto 13, no estamos en minuto 25, donde ya estás botando la segunda torre con relativa facilidad si te lo dejas, no, minuto 13 y ya estamos a punto de ver la segunda torre del carril superior en el piso. Qué difícil, y de hecho, si te soy sincero, Corsario, me gustaría ver mucho más agresivos a este R7 que metiera el acelerador, a final de cuentas que les termine la partida rápido porque creo que es una manera de mostrar respeto, simplemente ellos están jugando safe, no están arriesgando, están jugando automático, lo podríamos decir, y me gustaría ver un poquito más de agresividad al momento de estar rotando, preparando las zonas, moviéndose, buscando las eliminaciones, los ganqueos, todo eso, ¿no? Un ritmo semilento es lo que le va a estar a R7, pero da la impresión que podrían meter el acelerador y ya podrían estar en alguno de los inhibidores. Ah, pero hermano, estás muy dormido, Globant, o sea, ahí le tiraron el heraldo en la tier 1, te entiendo perfectamente, JJ, pero para complementar a eso, le tiraron el heraldo a tier 1, no cabeceo en top y vi el minimapa y había dos en medio, uno en jungla y tuvo que rotar plugos solo, forzándole así el destello contra 3 personas más el heraldo, o sea, hermano, movete, intentá proponer, flanquear de alguna manera, es cierto, tenía una centinela, no importa, por lo menos que te vean y bueno, lleváte una baja, intentá castigar de alguna forma, hacete algo para empezar a presionar vos la torre de grado 1 en el carril superior, no, dicen, bueno, que cabecee gratis, que pierda gratis el destello plugo, que sigan escalando gratis, o sea, que se quedan quedando en el heraldo lo de Remusen, que lo hagan gratis también, no importa, nosotros acá vinimos a conectar el mouse, jugar una partida, irnos, porque no le vamos a ganar y esto es lo que, esto es lo que tintea, esto es lo que te da un poco de bronca, que no lo intentan ni siquiera. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, queremos crear, queremos creer, mejor dicho, de que hacen lo que puede con lo que tienen, el problema es si basta, ¿no? Y parece que no, parece que no, en este momento 1-7 va a Get, 1-7 va a los chicos de All Nights, y bueno, de hecho 1-8, técnicamente ya va All Nights, entonces eso, pues complica, complica bastante, no solo el resultado para ellos, sino que como en general a la escena, ¿no? Sabemos que en toda la liga, de todo el mundo, de todos los deportes, de hecho, hay un par de equipos que nunca les va bien o que difícilmente logran rescatar algo, Atlas me decía por ahí, Don Darko creo, me contaba que Atlas estaba ahí medio como que, no sé, y de repente un milagro y ganaban, no sé, yo no sé de eso, pero la cosa es que al menos está la oportunidad, el tema es que acá se ve casi imposible, mira, ¿qué acaba de hacer Nate? De ahí no iba a llegar jamás. es un tema de propuesta, Corsario, porque All Nights también va a 1-7, bueno, 1-8 ahora creo, pero propone, propone, busca, después no sale, pero propone, son interesantes de ver y de analizar la partida. Veo a Globant y literalmente cuando le sale bien la jugada es porque el otro equipo se equivocó fuertemente. No, no me gusta ver esto en la competición de más nivel de mi región. Pues a nadie, yo creo que a nadie, otra vez mira los últimos golpes, carril superior, 109 en 16 minutos contra 147, es complicado, ¿no? Cuando están así rezo los carriles, bueno, están algo parejos, más allá los últimos golpes, más de las muertes que han tenido, que han acumulado, pues los últimos golpes es lo más preocupante quizá de todos, digo, más allá del macro, un macro inexistente por parte de Guet en esta partida. 12 la verdad, estoy en un punto en el que no sé si es culpa de los jugadores, si es culpa del staff, si es culpa de quién, este mal rendimiento, yo te diría que un poquito de culpa de todos y deberían estar conscientes de eso y no solamente estar conscientes porque es muy fácil simplemente decir, pues estamos conscientes porque estamos jugando bien, mal. Ah, pues bueno compadre, pero ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Pero bueno, pero bueno, las cosas están así, eso sí, lo bueno, mira, lo bueno de todo, chicos gente, es que este dragón no fue cualquier dragón sino que fue el Dragon Bolt, así que ahí está, dragonazo espectacular para los jugadores de R7 que le faltaba un poquito de energía para mantenerse despierto en esta partida que parece no propone nada a Guet y es el listón, aplicamos la Bolt, facilito la ganamos, vamos a ver si es así, vamos a ver si es así porque por el momento pareciera, pareciera indicar que todo está a su favor, de hecho el oro está haciendo una diferencia descomunal gente, la verdad que, miren, ¿cuánto vamos ya? Casi 7k de oro, 6 y fracción a favor de R7 en recién minuto 17 que eso es lo que me preocupa porque por ejemplo, de hecho, ahora que nos está pasando demasiado, hablábamos en el mapa, o sea, perdón, en la parte anterior de que All Knights, claro, perdía, una pena es cierto, pero al menos se veía como que la podía ganar, casi es un poco más frustrante ver el tema de All Knights porque tiene tanta ventaja y no puede cerrar la partida, algo se tiene que hacer, pero por lo menos alguna cosa estaban haciendo bien, en este caso, lo que ocurre es que está haciendo un stomp, es cierto que igual y R7 la atrovea, no sé, la tira, puede pasar, no sé, pero están apostando eso, lo que decía Darko, que ahora literalmente quien está apostando al error de R7 más que a otra cosa, no sé, está difícil. Es que, ¿cómo defines esto? ¿Cómo justificas esto? No sé, la verdad, no sé, la diferencia de oro no es tan grande, creo que esto es más culpa de R7 que está jugando pues bastante safe, en automático, sin problemas, que realmente que lo merezca Geto, si alguien me pregunta, ya deberían de ver como 10.000 de diferencia, uy, cuidado, ah bueno, ah bueno. pues pañamos todos, de una vez, todo el mundo, todo el mundo tiró todo para todos lados y nadie pegó nada. Bueno, pero eso puede pasar, yo no condeno a el logo ahí por errar esa línea de dragado, puede pasar, le pasa a todos, pensó que iba a ir para atrás por el lugar menos obvio y le salió por el otro lado, puede pasar, pero lo que voy es, Geto tiene una muy buena composición de late, está bien que intenten esperar a escalar, pero si vos no propones nada, no intentás buscar a una jugada, rara vez te van a dejar escalar como vos querés, depende del error rival, si no revierte esto, Globan claramente es el equipo para mi candidato a ir a plomo o relegación, pero por mucho, porque no creo que sean malos jugadores, honestamente, creo que simplemente están, no hay una idea de juego, no hay, bueno muchachos, a este minuto yo saco este ítem, tengo Power Spike, puedo proponer hacer esto, esto, tengo TP, tengo Flash, lo veíamos al principio de la partida, Nate de entrada perdiendo el Flash por menospreciar al rival, por menospreciar que le iban a gankear, lo había visto, o sea, son recursos importantes, que obviamente quizá acá no se le salga tanta, no sé, no tiene tanta importancia por así decirlo en nuestra liga, pero en una liga generalmente de más nivel, alguien que no tiene Flash lo, lo sentencian, lo sentencian, lo campean, lo buscan, le comen con Wars, lo, hacen que literalmente pase muy mal la partida gracias a que en 5 minutos tienen la ventaja de no tener ese recurso. Sí, bueno, yo no sé, igual aquí estoy suponiendo gente, no estoy tomando absolutamente ningún tipo de, no estoy aseverando nada, pero por ejemplo, yo no sé a cuál nivel de adaptación tengan los equipos o los jugadores, o no sé si algunos sí y otros no, de, por ejemplo, entran a la partida con las indicaciones del coach, el plan de juego de todos los jugadores, ¿no?, diseñados para hacer esto, ¿no?, en base a la composición que tienen. Y cuando situaciones se presentan, oportunidades se presentan, o situaciones desfavorables también, ¿no?, se presentan, no sé si todos estarían capaces o serían capaces de adaptarse. Por ejemplo, el lado positivo de la jugada que hizo R7, dijeron, ok, vamos a hacer esta jugada y nos vamos a intentar llevar una kill, ¿no? Luego termina de analizarla, porque ahora justo de quién iba a hablar, Nate, parece ser que la tiene muy complicada, e intenta escapar como puede, viene la carga en las profundidades, se hace invulnerable, viene ahí Nate, la jugó muy bien, aplicando el ultimatum Hextech junto con el destello para evitar quedar en mala posición, cuidado, como viene de vuelta, Dios mío, ¿para dónde tiraste la espada, Zenith, Bardito, por Dios, y ya tenía el Sony activado, menos mal que ya la presión por parte de los jugadores de Get, ya era suficiente para llevarse tres eliminaciones y pasó lo que decías, Darko, apostando al error, cuando creían que tenían la oportunidad de R7, en el momento de que Nate logra escapar, había que irse ya, porque respondió Get, logró llegar a tiempo y ahora tiene una oportunidad de dar vuelta a las cosas. Te lo dije, Corsario, te lo dije, Darkos, Globant, es el mejor equipo del mundo. No, claro que no, claro que no, cosas extrañas, Y a esto me refería con el ritmo semilento de R7, bueno, ya esta partida para el olvido, por favor, mejor vamos a leer algunos tweets por ahí, el Quetzal XD nos dice, hashtag LLA por Azteca, caballeros, es de mi grado, es poco que quiso decir a grado, decirles que ya empezó la nueva temporada, hay muchas cambios que hablar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se lo robó? ¿Pero qué? No, bueno, sí, ponete un bonito, ponete ahora mismo, ponete un cajito, no sé, no, no puedo creer lo que está pasando, muchachos, no, ya, espérate, espérate, que hoy, antes de iniciar las transmisiones, en producción hay alguien de cumpleaños, pero parece que lo están celebrando en la partida, gente, ¿no? Porque lo que acabo de ver, no lo puedo creer, o sea, la ven de primero R7 y ahora van a Varón y se los acaban de robar en la cara nuevemente, o sea, es que esto no para, es un show, un espectáculo, vamos, donde que entren todos, porque los artistas no alcanzan en esta partida, lo que sí te puedo decir que algo que es insuperable, por supuesto que sí, es el Dragon Ball que acaban de asegurar los jugadores de R7. En fin, en fin, de verdad, hay cosas, no sé. ¿Sabés lo peor de todo esto? ¿Cómo se llama esto de verdad? ¿Qué? Que Nate gastó teletransportación para llegar rápido a ese varón, para setear todo, nadie puso ningún, nada de, tenían visión de la, de la LeBlanc, y dice, ah, no lo va a robar, es una LeBlanc, le tiró una W y se lo quedó. Hermano, ¿dónde estás? ¡Saltala a la LeBlanc! ¡Escupila si es necesario! ¡Faltale respeto! ¡Tirále un Charm! ¡No sé! ¡Hacé algo! ¡Pero asegurá el varón! No, no tires todo a un coin flip, no, no, no es una, no es una moneda esto que, ah, bueno, pegás el smite o no, se puede hacer cosas para que el varón sea más seguro. Era la posibilidad de Globan, después de una buena jugada y un error de R7, de volverle a la partida, se achicaba la diferencia y ahora R7 nuevamente adelante y empezar a jugar. ¡Ah, qué teatro, Hugo! Estamos teatro todos. Sí, 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 pero con el plugo, ya. Le tiró el flash, pero bueno, ya. No, es que no, no puede ser, lo que acabamos de ver es algo impresionante. Además, una cosa, una cosa, porque en verdad yo estaba también leyendo el tweet, estaba ahí FS, ¿no? Estaba ahí chinsado, ¿estaba en el varón? Claro. Estaba ahí, ¿no? O sea, mira, cuando estaba el plugle rival, cuando estaba el plugle rival, puede haber ahí, tal vez un 50 y 50, ojo, puede haber un 50 y 50 o algo, no sé, porque está siempre el castigo rival. Pero acá, se lo robó una de blanco. O sea, además de que no hicieron nada para evitar de que Zepthed lo robara, además de eso, se lo terminan, o sea, es error de jungla. O sea, si jungla está solo con Smite en el varón y te lo roban, es culpa de jungla. Cuando hay otro jungla y te lo roba, ok, 50 y 50 es culpa del equipo totalmente, porque es literalmente ahí tirar una moneda, o sea, puede llegar con destello, Smite y cualquiera que lo tire ahí en ese último segundo se lo puede quedar. Pero si no está el jungla rival, no hay excusa, ¿no? Y ojo el detalle, Zepthed entra entonces a esta partida y de qué manera, entra robando un varón, asegurando entonces la ventaja del puesto, cuidado. Es que... Yo acabo de ser error del equipo, porque deían al LeBlanc. O sea, hay muchas cosas, olvídate, o sea, el tema de la LeBlanc. A ver, de entrada no se merecían el comeback, ¿no? La verdad, después de lo que habíamos visto, fue más error de R7, que decidió jugar lento, que decidió no castigar, que realmente Globante estuviera haciendo méritos para poder lograrlo. Como sea, sabemos que en los deportes da igual si mereces o no, no es meritorio, terminan haciéndolo bien. Una sola jugada les vale para meterse otra vez a la partida. Tanto esperaste, ¿verdad? No te merecías eso, pues concéntrate, pero de verdad, no sé, no sé, o sea, ahí la haces bien, te reivindicas un poquito y luego vas, y haces eso en el varón, es como por Dios, por Dios. No, no hay explicación, no hay explicación para ese error por parte de Globant, es lo que estoy diciendo, ahora R7 tiene toda la posibilidad de cerrar la partida, ya le rompieron el inhibidor de top, ahora van a ir por el de bot, probablemente quieran forzar una pelea o en este momento, baquear, ir por oro y después hacer el último push por medio. Intenta probar suerte ahí, Fix, iniciando con Afelios, no termina resultando, le mete presión nomás R7, termina llevándose entonces el inhibidor y ahora a replegarse. No pudieron frenar el avance, ya no tenían varón los jugadores de R7, pero lo que importa realmente ni siquiera es tanto que se queden con el varón R7, sino que se lo quiten a Geth, porque después de lo que vimos en la parte inferior, un varón sumado a esa jugada, era un Geth volviendo 100% a la partida, e incluso quizás con ventaja, considerando la cantidad de oro que te puede entregar varón y sus eventuales torretas. Complicado el programa, hablando justamente de las torretas, ni una sola ha logrado sacar Geth hasta el momento. Y la teleportación, recién utilizada por parte de Nate, a la sentinela en la parte inferior del mapa, sin proponer nada, cuando ya era obvio que R7 se iba a ir para atrás, tardío, es como que están gastando muchos recursos sin contemplar lo que está haciendo el rival. Así parece, así parece, ojaten todos, aquí se puede saltar un poquito el caos, Geth se le complica a Fix, que se reposiciona, ha forzado a utilizar su restauración, se adelanta la front del Bardito, en contra de Sogwa, no, no lo van a dejar escapar, lo lanzan para atrás, ahí está el pase, se le lanza directo, tardan en decidir en lanzarla, llamar a Solar, de todas maneras ya estaba condenado, y mientras tanto, Nate, ¿dónde andaba Nate? Nate se fue para el otro lado, dos contra uno, nada que hacer, han caído ya, dos fuerzas más, en Geth. Nada que hacer, nada que hacer en esa partida, la diferencia, todavía no llega a 10.000, sorpresivamente, todavía no está en 10.000, pero es brutal, es brutal la diferencia entre estos dos equipos, presiona con todo R7, sin problemas, carril central, por ahí defiende como puede Fix, no hay mucho que hacer para ellos, realmente no hay idea, están bastante tilteados, se notan los jugadores, muchísimos errores individuales, por todos lados, 5 a 4 el marcador, no es tan, realmente no, pues no refleja lo que ha sido esta partida, pero bueno, así las cosas de repente, ahora está R7 en el varón, el varón en el dragón, uno más, para poder asegurar esta alma sin problemas, buscando jugar un poquito más metódico, un poquito más hacia adelante, y ya a final de cuentas, un Dragon Ball para ellos, alma del dragón, termina siendo para ellos, para este, para este equipo de R7, que ya solamente es cuestión de tiempo, o esperaríamos que fuera cuestión de tiempo, para que cerraran la partida. Sí, no mira, mientras veíamos el tema del Dragon Ball, ahí el dragón, el alma, para los jugadores de R7, me puse a revisar, el robo del varón otra vez, paso por paso, frame tras frame, y la verdad que, que es una cosa, es que mira, yo pensé, en primera instancia, ahora un segundillo aquí, porque se empieza a complicar, no lo analizamos, quizás incluso después de la partida, se ha simulado en unos segundos, Mardito, pero va a quedar ahí mal parado, a ver si lo pueden asegurar, Plugo entra por el flanco, Dios mío, lo que pegó Plugo, la jugó bastante bien ahí Plugo, atento Jet, está buscando la chance de dar vuelta a esto, pero está muy complicado, está muy difícil, va llegando con todo ahí, Septed mete muchísimo daño, mucho castigo, en las filas de Get, intentaron hacer el milagro, se llevaban a Seo al comienzo de la pelea, pero no bastó, no termina bastando, la frontlet es inmortal, y el daño de Septed es colosal, termina llevándose cuatro fuerzas, solo va quedando Nate para caer, uy, casi, casi lo han cortado por la vida, y le muestra el icono, es desafiante hasta el final Nate, mientras que en su base, se les cae el rancho gente, se les cae el rancho, la estrategia, la partida, todo, y cuéntame JJ, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de R7, una victoria extraña, una victoria que se le complica demasiado, aún así, pues bueno, una victoria es una victoria, y con esto R7 también se asegura, seguir en esa primera posición, ¿qué te digo? O sea, honestamente, en esa última pelea, R7 hizo todo,